Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, te está viendo toda la pantalla patagónica. Contanos la iniciativa, ¿no? ¿Por qué surge este evento? ¿Cómo se les ocurre realizarlo? Y esto que se está haciendo hoy, que es la presentación. Sí, gracias por estar acá. Primero que nada, la verdad que lo agradecemos porque, como decíamos recién, sin la difusión de estos eventos, poco sentido tiene promocionarlos, estar acá en Buenos Aires promocionando este evento. Esto surge como parte del Plan Estratégico Pioneros 2030, que es el plan que creamos cuando nació el ente Comodoro Turismo, que es un plan que trata de consolidar a Comodoro como una ciudad turística, entendiendo que es un trabajo largo, por eso 2030, por eso un plan a 10 años, y entendiendo que la gastronomía es un producto turístico y que en Comodoro tenemos mucho para mostrar en materia de gastronomía y de productos regionales a la hora de hablar. Por eso la decisión de que sean todos productores locales, por eso la decisión de que sea gratuito, como dijimos recién. Y nada, la verdad que felices, veníamos haciendo eventos como el Expo Turismo o el Comodoro Invita, pero entendíamos que había que hacer un festival exclusivamente gastronómico, que había que poner los recursos, porque esto significa recursos y políticas de Estado para poder llevarlo adelante. Fue una decisión que el Intendente la tomó de primera línea, que entendió que era fundamental para seguir desarrollando la ciudad como destino de turismo, como destino de turismo de evento, y ahí nació el Festín de Sabores, como nombre, porque realmente queremos que sea un festín y el festín significa eso. Creemos que es una oportunidad para muchos productores y expositores locales que no tienen cómo mostrarlo a gran volumen o que lo conozca la gente, sino que les cuesta, dan pasitos muy lentos, y esta es una manera donde seguramente va a pasar mucha gente en esos dos días. Tratamos de hacer también que sea un evento lindo para ir con la familia, para quedarse, por eso la presencia de Coti, de artistas locales, tratar de buscar una actividad familiar, teniendo en cuenta que es gratuita, que puede ir la familia en conjunto y no tenerla limitante de lo que puede ser el costo de la entrada. Así que la verdad que muy felices, cuando empezamos a pensar de lo que sería, pensamos en esto, pensamos en la Casa de Comodoro en Buenos Aires para esto, para poder darle una dimensión distinta. Hoy acá nos acompaña gente muy importante que, como dijimos recién, no podría estar hoy acompañándonos si este evento fuera en Comodoro el lanzamiento, así que para nosotros lanzarlo acá y que la Casa de Comodoro en Buenos Aires tenga el sentido que tenía cuando el Intendente decidió crearla y establecerla en este lugar, nos pone muy contentos, también nos genera mucha responsabilidad para adelante porque hay que seguir trabajando, hay que levantar la vara y redoblar la apuesta, por decirlo. Bueno, sin duda es una política pública que apuesta fuertemente a fortalecer el sector turístico y gastronómico muy golpeado con la pandemia. Sí, totalmente. Creo que lo que acabas de decir vos es lo fundamental, un sector muy golpeado. Nosotros intentamos en todo momento buscar el equilibrio entre que puedan trabajar y entender que era una situación sanitaria compleja, por eso se inició antes que en el resto del país el trabajo, con los cuidados necesarios, pero pudieron trabajar antes, pero sin embargo fue un sector muy castigado. Decidimos en su momento exenciones impositivas, créditos al 12% a tasa blanda, con entre 6 y 12 meses de gracia. Hoy decidimos que estos están y este evento sea gratuito, tanto para el que no paga su entrada como para el que va a tener su stand de manera gratuita, que pueda generar los recursos que este volumen de gente yendo al periodo ferial dos días le puede generar. Estamos acompañando a la Asociación Gastronómica en la construcción de su sede nueva. Entendemos que esta sinergia entre el público y el privado es clave, es fundamental. Nosotros necesitamos del privado para poder desarrollar nuestro plan de turismo y por eso estamos trabajando muy bien. Creo que como nunca se trabajó en Comodoro en este mix entre público y privado y nos llena de felicidad porque es lo que queríamos. Y una cosa es planearlo y otra cosa es que termine sucediendo, así que estamos muy contentos. Bueno, y en este sentido agregar nuevas frecuencias con las líneas aéreas hacia Comodoro es un acompañamiento más a este tipo de iniciativas. Contanos un poco más de eso. Sí, lo entendimos en un primer momento. Veíamos que un limitante a la hora de tener el aeropuerto, tener la gastronomía, tener la hotelería, pero veíamos que la conectividad y la cantidad de frecuencias era un problema y el precio de los pasajes. Se hicieron las gestiones en aerolíneas, las seguimos haciendo porque queremos cada vez más frecuencias, más allá de que sean elevados. Han disminuido los precios de los pasajes, que también seguimos las gestiones porque queremos que sea más acorde y justo con lo que sale un pasaje al resto del país. Pero aparte se agregó la competencia, que para nosotros es una competencia sana que sirve de JetSmart, que tenía hasta ayer tres frecuencias semanales y hoy nos anunciaron la incorporación de dos frecuencias semanales más, lo cual para nosotros es una muy buena noticia. ¿Eso significa que a partir de un tiempo corto? Van a sacar los pasajes para una quinta frecuencia, o sea, va a viajar los cinco días hábiles de la semana a JetSmart a las 21 frecuencias que tenemos de aerolíneas. Los vuelos, sin embargo, no dan abasto, creemos que van a seguir creciendo, apostamos a eso, para nosotros es importante frecuencia y precio. Y después este acompañamiento del privado a la hora de promociones en hotelería y demás, porque sabemos que competimos con muchísimos lugares hermosos de la Argentina, que Comodoro no es un destino turístico y por eso el esfuerzo es doble, pero creo que lo estamos haciendo y que vamos en el buen camino. Bueno, muchísimas gracias Germán. Gracias a ustedes de nuevo por estar acá.